En Sao Tomé y Príncipe, los jóvenes adventistas realizaron el evangelismo de amistad que resultó en decenas de bautismos. Noel Sibanda nos trae los detalles. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la ciudad de Sao Tomé y Príncipe y sus playas circundantes están impecables? Bueno, no estás solo porque esta es una pregunta profunda, pero la respuesta en un momento. Saituado justo en el Océano Atlántico, entre África Occidental y América del Sur, Sao Tomé y Príncipe tiene una población de 200.000 personas, lo que nos da una proporción de casi uno de cada cinco personas en Sao Tomé y Príncipe es adventista. El proyecto Caleb en Sao Tomé y Príncipe, un campo adjunto de la División Internacional del Sur de África. Las vacaciones escolares para ellos son momentos para hacer las manos y los pies de Jesús, recorriendo su comunidad para ayudar a los necesitados, los ancianos, y también realizando estudios bíblicos de dos en dos en su comunidad. El proyecto Caleb también ha colaborado con el gobierno, y sus programas se transmiten en la Estación de Televisión Nacional todas las semanas. Acompañados por los ministerios de Juventud y Deportes del gobierno de Sao Tomé y Príncipe, la señora Yuridas Medeiro, los jóvenes, se ensuciaron las manos para asegurarse de que el medio ambiente se mantenga limpio. Fueron a limpiar la playa y las calles para asegurarse de que los visitantes de Sao Tomé y Príncipe tengan una buena impresión de primera mano a su llegada. El ministro del gobierno también estuvo involucrado apoyando a los jóvenes para asegurarse de que Sao Tomé y Príncipe siga siendo una de las ciudades más limpias de África. Como gobierno, estamos muy contentos con lo que los jóvenes de la Iglesia Adventista están haciendo. Mantener nuestro entorno limpio es bueno tanto para nuestro planeta. En cuanto a los jóvenes que se ensucian las manos por su comunidad, es un placer para ellos ya que imitan a Jesucristo como ministro del amor y la compasión. Estoy muy emocionada de ser parte de esta iniciativa. Como jóvenes, el Proyecto Caleb es nuestro estilo de vida, trabajando mano a mano para apoyar al gobierno. Mientras unos están limpiando la ciudad y otros están ocupados con el evangelismo de amistad que se ha convertido en una poderosa herramienta de evangelismo en Sao Tomé y Príncipe. Lejos de la multitud embarrada, justo en las selvas de Sao Tomé y Príncipe, cubiertas por las plantaciones de café y cacao, el pastor Xavier pronto se unieron a los jóvenes que ya estaban en el lugar, con una larga fila de personas de la comunidad, tanto jóvenes como ancianos, esperando servicios de peluquería profesionales gratuitos. Utilizando el evangelismo de amistad, los jóvenes han ideado formas innovadoras de ganarse los corazones de su comunidad. Pero Pásalo es el método utilizado por el Proyecto Caleb, liderado por los jóvenes, para dar testimonio de Jesús. La comunidad acudió en masa para escuchar la palabra de Dios y recibir servicios de peluquería gratuitos. Mientras los hombres y los niños se están cortando el cabello, como parte del Proyecto Caleb, los jóvenes están compartiendo la palabra de Dios a través del sistema de sonido y el fruto de esta amistad, y el Proyecto Evangelismo aún están por verse. Pero el terreno de evangelismo es muy fértil, que algunos han clasificado como el mejor. Estamos felices por lo que los jóvenes están haciendo por su comunidad. Creo que me veo genial con mi rostro limpio. En cuanto a los jóvenes y sus líderes, están muy contentos con esta forma innovadora de evangelismo. Y las noches, el lugar siempre está lleno de personas que vienen a escuchar más sobre Jesús, a quien los jóvenes han compartido a través de sus nobles y buenos gestos y a través del evangelismo práctico. Estoy muy emocionada de ser parte de esta iniciativa. Hemos hecho muchos amigos hoy. Como iglesia, tenemos tantas formas de llegar a nuestras comunidades, y este método nos ha creado muchos amigos. Solo en dos semanas, 27 nuevas almas fueron bautizadas como resultado de este método de evangelización. Hoy estoy muy feliz. Recibí a Jesucristo como mi salvador. Todo miembro involucrado es lo que los miembros de la iglesia están haciendo en la división del sur de África y el Océano Índico. A medida que los miembros de la iglesia se embarcan en el plan estratégico de Yo Iré, está claro que los jóvenes en Sao Tomé y Príncipe ya están yendo. Para la Red de Noticias Adventistas, soy Noel Sibanda, informando desde Sao Tomé y Príncipe.